En cumplimiento a un requerimiento de extradición formulado por el Gobierno de los Estados Unidos, personal de la Fiscalía General de la República, FGR, cumplimentó en Izúcar de Matamoros, Puebla, una orden de detención provisional, con fines de extradición en contra de José Miguel Meléndez Rojas, alias El Germex, considerado como líder de la organización criminal Los Meléndez, dedicada a la trata de personas con fines de explotación. La Fiscalía General de la República, informó que José Miguel es considerado, como uno de los más buscados por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y por el Servicio de Inmigración, y control de aduanas de Estados Unidos, domina explotación sexual en la trata, México y EU Países destinó de acuerdo a orden, librada por un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en la Ciudad de México, José es requerido, para ser procesado ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas, trata y albergue de indocumentados, lavado de dinero, asociación delictuosa, prostitución y chantaje, como resultado, de trabajos de gabinete y campo, agentes de la Policía Federal Ministerial, PFM, adscritos a la Dirección General de Asuntos, Policiales Internacionales e Interpol, detuvieron al fugitivo sin uso de violencia ni afectación a terceros con respeto en todo momento, a los derechos humanos del reclamado. Se informó que el grupo criminal de Los Meléndez, enganchaba a sus víctimas en fiestas de comunidades de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y el Estado de México, de donde las llevaban a Nueva York y, tras la detención en 2018 de José Osvaldo y Rosalio Meléndez Rojas, este grupo criminal ya fue desmantelado. ¡Gracias!